Nueva actualización de navidad, nuevas frutas y mucho más Y es que en este vídeo vamos a conseguir de una manera u otra la fruta T-Rex Que es la nueva fruta que han añadido en Bloss Fruit Así que lo primero que voy a hacer, por casualidad, a ver si tenemos suerte Es girar una fruta de Bloss Fruit, gacha, para ver si nos sale la T-Rex Ahí vamos Oye, pues nada más la verdad, no me puedo ni quejar la verdad Fruta de emblor, increíble, me la guardo almacenada, muchas gracias Pero amigos, si vamos a la tienda, fijaros esto que yo personalmente lo veo bastante meh Paquete bestia, tenemos 3 frutas de las cuales una cuesta 4.000 La otra me ha costado casi 2.300 o por ahí Y añadiendo una más consigues esto por 6.000 La verdad que lo mires por donde lo mires, me ha salido caro Pero amigos, aquí tenemos la nueva fruta, fruta T-Rex Y tal cual, como no la hemos conseguido perma Lo que voy a hacer va a ser ir a la isla de caramelo Porque me parece que han añadido el evento de navidad Y con ello te puede salir una fruta A ver si con suerte, pues imagínate que nos sale la T-Rex Así que si no me equivoco, si vamos a esta zona de la isla de caramelos Tendremos una zona, fijaros, en 27 minutos clavados Nos saldrá un regalo Me voy a esperar este tiempo para ver si conseguimos por casualidad la fruta T-Rex Si no, tendré que comprarla permanentemente y vale 2.300 Robux Queda un minuto, ha aparecido también una fruta de notificador Así que es doble oportunidad 40 segundos a ver el regalo como sale A ver, es que aquí hay mucho, mucho loco, la verdad Chicos, quedan 5 segundos Vamos a ver que tal el regalito A ver si nos sale la fruta La fruta T-Rex estaría increíble Ahí está, baja el regalo No sé si hay que romperlo ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tocarlo, creo, ¿no? Por lo visto, hay que como que tocarlo O simplemente... Ahí está Ah, cada uno escoge uno ¿Pero esto qué es? Un rabbit corte ¿Qué me ha dado? Me ha dado la fruta corte Pero qué castallo es esta, tío O sea, a cada uno le suelta como frutas Oye, no está nada mal, la verdad Y te puedes llegar a hinchar a lo que son frutas en un segundo Pero bueno, con la fruta corte creo que no hacemos nada Voy a ir a por la fruta de notificador Que es esta de aquí Una fruta hielo Que tampoco nos sirve para este caso Así que amigos, ha llegado el momento Ha llegado el momento de ir a tienda Y si os fijáis, la dragón pone que está en proceso Y bajar Ojo, está por encima de la mamut Increíble Compramos Tenemos un montón de robux Increíble Vamos allá, chicos Quiero comprar T-Rex La compramos La equipamos Y ahora sí Fijaros en la pedazo de cola que tiene mi personaje Que es literalmente enano Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco habilidades La primera es la Z Que se llama Tail Swapping Y hace Eso que acabáis de ver La verdad No sé Tengo que comprobarla Pero Fijaros, tenemos clics Literalmente muy parecidos a la de la Kitsune De hecho A ver La comparación Ok Es muy similar Es muy parecido Mientras que la de la T-Rex Es Pum, 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 pum Y un giro final Ok Mirad todo el stack de frutas que tenemos aquí Miam Chicos En breve vamos a comprobar Cómo es de potente la T-Rex Pero tenemos que desbloquear Predator y Scratch Hunter Rage Reptilian Scales Y Gigantic Leap Algo así se llama Bueno Vamos a ir poco a poco Aquí como veis Podemos ver la cantidad de daño que hacemos con esta fruta Voy a apretar la Z Para ver lo que le hace Vale He fallado literalmente Porque me ha golpeado la mira A ver Ojo No me ha dado cuenta Tenemos un medidor de furia Un medidor de furia Que vimos en el trailer Obviamente el medidor será para transformarnos en la T-Rex No sé hasta qué punto tú puedes ser T-Rex O se acaba rápido O cómo funciona A ver Z ¿What? Voy a ir Voy a ir Voy a ir Por siempre de momento No voy a ir Que tengan Chris Sinceramente me gusta bastante Y me recuerda mucho a lo que es la Kitsune Y al arte sanguíneo Porque fijaros Muy parecido Muy parecido A ver Apretamos la Z para ver lo que hace Dos mil y pico de vida le quita No quita demasiado Pero bueno Supongo que como la tenemos a nivel 1 Es más normal Tal que subamos de nivel Supongo que será mucho mejor Visualmente me gusta bastante la fruta de momento Ah Me acabo de dar cuenta Que esta no es como la Kitsune Fijaros Que si yo clico a un lado No va a ir la persona Donde esté yo clicando Como si fuera la Kitsune Que sabéis que donde tú estés apuntando Va el click Y va la persona En esta Más o menos También la puede llegar a controlar Pero no es exactamente igual Datos que os interesan No lo sé Lo hago igualmente Tenemos chicos Hemos subido Ahí está A ver cuántos niveles subimos Yo creo que vamos a subir Una auténtica borrada de niveles La habilidad 2 La tenemos La habilidad 3 Diría que también Perfecto Y nos quedan literalmente De momento Dos habilidades Subimos más rápido que la espuma Increíble la verdad Lo que tardamos Subiendo En fin Tenemos ahora Predatory Screech No sé cómo se dice la verdad Algo de Predator De Predador Apretando la X Hacemos Hola Hola Es un grito Pero yo creo que te absorbe Como que te atrapa el grito Supongo Y luego te hará daño A ver A ver Está épico la verdad Ciertamente no está nada mal A ver Apretamos la X Efectivamente Te acerca y luego Te echa 5000 de daño Le he hecho nada mal Y creo que si lo tengo mantenido Más tiempo Más daño le haremos Esto para combo Me parece que va a ser muy bueno Apretando la X Nada Nada Sí Está muy bien 5000 de daño Solo eso Me parece una bestialidad Luego la C Fijaros salen como una garrita de las manos Hola Muy parecido a la F de la Kitsune Me recuerda la verdad Y por ejemplo Con las tres primeras habilidades Se me ocurre lo siguiente Lo atrapas Cuando vayas a expulsarlo Haces eso por ahí Y ahora Hola Hola No me había dado cuenta Es como que sale un T-Rex ¿No? Sale como el dinosaurio mismo Me parece que esta fruta Es también sencilla de subir Así que vamos a ir a subirla Hiper rápido Haciendo clics por aquí Todo rápido Todo rápido Todo rápido Vamos a juntar a todos con esto Muy guapo Ahora hacemos a todos la C Que es muy guapa también Y luego terminamos con la Z Que también hace daño a todos Literalmente Me parece muy buena habilidad Todas las que tiene por el momento Pero bueno Hay que seguir probándolas todas y cada una Sobre todo la X Me parece súper buena Lo puedes llevar donde quieras Y expulsar donde quieras Y no me parece nada mala habilidad De lo que llevo aquí con la fruta Farmear con ella No sé hasta qué punto Es demasiado buena O sea no sé si es mejor que la Kizune Yo creo que no Por el tema de que con la Kizune Puedes dirigir con los clics A todos los NPCs Sí que es cierto que puedes absorber a todos Con la X Por ejemplo hacer así Y ahora por ejemplo puedes hacer esto Puedes hacer todas las habilidades Literalmente Eso me gusta bastante Porque no es individual Así que para farmear Eso no me parece malo Pero no sé hasta qué punto Es extremadamente buena para farmear Gente Tenemos gigante leap Que es salto gigantesco Vamos a ver Qué es lo que hace la F Obviamente como el nombre indica Hará un saltaco Pero como de alto Vamos a ver Apretamos la F Al parecer si apunto aquí Va a saltar encima de él Ah pues no Esta habilidad creo que es más complicada A lo mejor A ver Apretamos Saltamos Pero no entiendo nada Pero apunto aquí Y me llega al otro lado A ver a ver Si yo apunto desde aquí Llegará hasta ahí al fondo Olala Y tanto que llega Vaya pedazo de saltaco increíble Chicos Nos queda una última habilidad La nivel 300 La más épica de todas Así que voy a chascar los dedos Y conseguiremos Todas y cada una De las habilidades 3 2 1 Lo tenemos chicos Nivel 300 La transformación O como sea esto Reptil a gran escala Vamos a ver Le aprieto la V 3 2 1 Fijaros Tiene quemadura Y está bastante épico Hemos señalado a Brook Como veis Tiene como un dinosaurio alrededor Y bueno También podemos clicar Y hacer todo esto Y cada vez que le demos Pues nos lo va a marcar Y eso está bastante bien Para pvp Porque te marca en un pvp Donde está Fijaros como corre Hace un ruidito Tiene la Q Que hace como que desea más También es como La Kitsune Que también tiene Los efectos a saltar Y todo eso Está bastante épica Amigos Me gusta muchísimo Pero ahora tenemos que probar Todos y cada uno De estas habilidades En versión De T-Rex Que es lo importante Como veis El medidor tampoco baja No sé como bajaría De forma normal Fijaros Si le hago click Como que sale una zarpa De dinosaurio Que le va haciendo daño Conforme le voy golpeando Pero bueno chicos Vamos a probar lo que es la Z Si os fijáis Podemos aquí señalar Más de uno Incluso tres Si clicamos todo el rato Esto es muy similar A como es la Leopard La verdad Eso está bastante interesante Pero bueno Vamos a probar la Z A ver Fijaros como se pone Con la cola ahí ¡Pum! Bastante épico Me gusta Que las formas transformadas Está bastante currado Por el hecho de que son Como nuevas habilidades En versión transformada Me recuerda mucho A la Mammoth La verdad Cuando hace las tres Cornadas esas Por ejemplo Vamos a probar ahora Lo que es la X La X era antes Como absorber Y hacer un grito A ver ahora Más de lo mismo Pero entiendo que a gran escala Vale Está potente Luego tenemos también la C ¡Ja! ¡Ok! ¿Hacogido a todos? No me lo puedo llegar a creer Que haya cogido a todos Los NPCs Que estén aquí O sea Tenemos a dos Vamos a ver si cogemos a dos Pues acaba de coger a los dos ¡Ostras! Pero entonces No es una habilidad individual O sea Para farmear está interesante Y para PvP Puedes enganchar a más de uno a la vez Pero bueno Vamos a ver Y ya por último La última habilidad La F Para ver cómo es Y qué diferencia tiene Apreto la F Fijaros la posición Y... ¡Wow! Amazing Objetivo Tenemos ahí al fondo Un rebelde de caramelo Voy a apretar la F Y a ver si llegamos ¡Oh! No llego Pero fijaros El suelo Cómo se ha quedado aquí A ver Apreto la F Para ver cómo es ¡Wow! Mola un montón chavales Con los efectos y todo Y la transformación Sobre todo Es bastante épica Como último chicos Vamos a echar un PvP Contra la persona Que tenemos enfrente Para ver cómo funciona Esta fruta como tal Vamos a utilizar Pues todo lo que tengamos Pero sobre todo Lo que es T-Rex A ver Vale De momento no le he dado O sea que no tiene No rompehack y eso Creo A ver esto Tampoco le damos Eso sí que le hemos dado Perfecto Ahora hacemos ese salto por aquí Increíble la verdad Increíble y fascinante Pero creo que la versión T-Rex Mejorada O sea esta de aquí Es transformada Creo que tiene que ser Muchísimo más tocha Así que vamos a probar esta La verdad Que es lo importante Fijaros Fijaros Hacemos quemadura Es como si tuvieras un pergamino De espada la verdad Y literalmente Está nada de vida chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma Toma Ahí está Partida terminada Buen juego Hemos ganado El PvP Y se siente bastante potente Lo que es la T-Rex Entiendo que conforme pase el tiempo Se podrán hacer combos épicos Pesando con la X Continuando con esto Con esto Y luego ya Podrías continuar con el Tridente y todo eso Pero bueno No es el caso Así que amigos Esto es el Showcase O como queráis llamarlo De la T-Rex Subida al nivel máximo Y con su máximo poder Ya me diréis en comentarios Que os parece Y si os gustaría tenerla Así que amigos Revienten el vídeo Y suscríbanse Y os traeré más vídeos De Roblox En un futuro Chao Chao